El DIF de Río Verde atiende personas con discapacidad visual y de escasos recursos realizando campañas de lentes mensualmente en las instalaciones del organismo, atendiendo a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos, informó la presidenta Karina Quintero Díaz. Tenemos campañas de lentes, ya para hoy son varias, por lo menos tenemos una por mes, desde que comenzamos a trabajar. Quintero Díaz añadió que esas campañas son permanentes desde que inició la administración y se han llevado hasta las comunidades y otras dependencias, por lo que pidió a la población estar pendientes de ellas. Va a estar en DIF, ya estuvimos en San Francisco de Asís, ya estuvimos en San Diego, va a estar también otro día en UBR, hoy va a estar en DIF, pues ahora sí que se corra la voz porque de repente cuando acuerdan preguntan y pues ya pasó la campaña. La presidenta del DIF puntualizó que estas campañas de lentes se pueden solicitar para las comunidades que lo requieran. Pero procuramos que esté vigente, cada mes más o menos, nos llaman de las comunidades también, de las colonias y nosotros con mucho gusto agendamos, siempre y cuando pues sí nos junten la gente porque es un traslado de todo un equipo, de toda la campaña, entonces con mucho gusto. Karina Quintero añadió que la campaña seguirá vigente mientras la población lo solicite, con examen de la vista gratis y al 50% de descuentos en cada lente. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.